Emanuel Ginóbili está pasando por un momento crucial con la selección argentina y sus presentaciones internacionales próximas por la lesión en su tobillo izquierdo lo que nos lleva al arcón del abuelo a desempolvar cassettes y presentarles este top 3 con las lesiones más importantes del zurdo bayense en su carrera puesto número 3 en el mundial de indianápolis argentina venía haciendo historia donde entre otras cosas se derrotó por primera vez a un equipo nba todos dicen que fue hasta el día de hoy y la mejor performance de este grupo de jugadores pero de no haber sido por la lesión que sufrió Emanuel en la semifinal ante alemania cuando tras un lanzamiento se torció el tobillo por pisar a dirk novitski la historia podría haber sido diferente lo cierto es que todos lo extrañamos en la final puesto número 2 fue en la primera temporada de ginóbili en la nba donde de a poco se iba abriendo espacio con su zurda mágica y comenzaba a dar que hablar en el gran país del norte tras haber iniciado la temporada en la lista de lesionados en diciembre de 2002 y en un partido ante houston rockets manu fue hacia el aro a pesar de tener enfrente a yaobing demostrando que no le temía a la gran muralla china pero se llevó un regalito golpe de yao y nueva torcedura de tobillo por lo que se perdió 11 partidos más puesto número 1 la menos deseada con los machucones golpes y demás encontronazos que suele sufrir ginóbili en la nba los argentinos estamos curados de espanto pero esto no lo esperábamos si el momento sigue ancho cambiaría cambiaría posiblemente los planes para tanto la preparación olímpica como hasta por ahí los puestos olímpicos si en el mismo partido en el que le entregaron el premio menos deseado por el bayense el de mejor sexto hombre de la temporada ginóbili definió el juego pero de premio negativo terminó lesionado y continuó jugando los play-offs lo que le agradó su situación debemos esperar pero alguien se imagina una selección argentina en beijín sin manu no no no